¡Mirta! ¡Mi amor! Disparé dos veces como habíamos quedado. Quedaban dos balas para mí. Después me puse el revólver acá y disparé los otros dos tiros. Entonces no vi más nada. Solo escuchaba que ella se quejaba, agonizaba. Yo quería ayudarla, pero no había más balas. Y la sangre no me dejaba ver. La oía, pero no sabía dónde estaba. La sangre me salía de adentro como un chorro de agua de un caño roto. Y ella se fue. El pacto era morir los dos. Ella vio a comprar el arma. Y yo le fallé, doctor. ¿Cómo puede ser? Usted me tiene que ayudar. ¿Quién le dijo a este infeliz que yo puedo ayudarlo? Disparé dos veces como habíamos... Mejor le haría un sacerdote. Quedaban dos balas para mí. Nunca se va a sacar de encima esas imágenes. Lo voy a dopar. En poco tiempo desaparecerá entre los otros. Será uno más. Y nunca volverá a ser uno. Como habíamos quedado. ¿Cuál sería su reacción si yo moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? Sería un gesto de afecto. De ternura. El pacto era morir los dos. Dios mío. ¿Qué falta debe hacerle? Yo le... Sin embargo, él no debe esperar que yo haga eso. Me puse el revólver acá y disparé los otros dos tiros. Yo tampoco lo espero. Solo escuchaba que ella se quejaba. Agonizaba. Pobre idiota. Todavía no entendió que este es su castigo. Yo la escuchaba, pero no sabía... Una agonía prolongada. Yo quería ayudarla, pero no había más balas. No te salvaste, viejo. ¿Cómo puede ser? Bienvenido al infierno. No se preocupe. Lo vamos a ayudar.